Música Tras haberse constituido como Universidad Michoacán en 1917, se nombró como primer rector Nicolaita el ingeniero Agustín Aragón, mismo que renunció al cargo para quedar al frente el doctor Alberto Oviedo Mota. Con él se emprendieron las primeras acciones organizativas de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, conformándose además el Consejo Universitario como máximo órgano de gobierno Nicolaita, que celebró su primera sesión con la asistencia del entonces gobernador Pascual Ortir Rubio el 1 de diciembre de 1918. En esa ocasión quedaron plasmados los lineamientos y el rumbo a seguir como una universidad moderna. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Música